Música 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 Estimadas amigas y amigos Les voy a presentar un video Con distintos temas de Pink Floyd Y la extraordinaria cantante y actriz inglesa Rachel Fury Que actúa en los coros De estas presentaciones de Pink Floyd Quiero señalarles a ustedes Que probablemente Tengo la colección privada Más grande de rock en Chile Vengo Siguiendo Este estilo musical desde los años 60 Y cuando Surgió el sistema MP3 Completé las obras que me faltaban Y compré las obras completas En Bio Bio En el En este mercado digamos de Bio Bio Y he estado siempre digamos Escuchando rock Quiero decir que he recibido críticas Bastante curiosas por esto Porque alguna gente Estima del caso Que uno Si defiende valores Trascendentales Debe además Sumar a su acervo Ser un medievalista Y Centrarse en la música clásica Yo sé bastante Música clásica Y me gusta mucho La música clásica Mis dos abuelas Eran extraordinarias Pianistas Y una tía mía Y madrina mía Hermana de mi madre Era concertista en piano Y hizo La mayor parte de su carrera En el MTIC De Los Ángeles Donde era Profesora Y concertista en piano Pero les quiero Informar Que cuando Surgieron las primeras Radio emisoras En el mundo Esto fue en la década Del 20 Del siglo XX En Chile La primera transmisión Se hizo el año 1926 Con la radio chilena En todo el mundo Las radios transmitían El día entero Música clásica Nunca se había escuchado Música clásica En tal cantidad Pero a medida Que pasó el tiempo La propia gente Fue prefiriendo La música popular Y finalmente La música clásica Fue desalojada De la radio Salvo en radios Especializadas Y eso tiene una explicación Que es importante Que uno la entienda La vida moderna Tiene muchos problemas Y nadie está dispuesto A estar el día entero Entrando en profundidades De dramatismo musical O en especulaciones De carácter metafísico O búsqueda Digamos De una verdad Que supuestamente Aparece O que no aparece Eso yo creo Que es importante Tenerlo en claro Junto con ello Los sonidos Los ruidos De las ciudades Del siglo XIX No tienen nada Que ver con los sonidos Y los ruidos De las ciudades Del siglo XX Lo que más prima En las ciudades Del siglo XX Y XXI Son los ruidos De las máquinas Aviones Metros Microbuses Automóviles Fábricas Máquinas Y eso obviamente No lo podía expresar En los instrumentos De una orquesta Sinfónica O filarmónica Y el rock Tuvo la virtud De saber expresar Todos esos sonidos Que muchos de ellos Son sonidos metal De metal Ahora Buscando una definición De rock Yo investigué Y las definiciones Que dan En las enciclopedias Son atroces Por ejemplo La enciclopedia La Luz Dice que es un jazz Rápido Y caramba Hay muchísimas versiones De rock Que son lentos Por ejemplo Toda la obra Pink Floyd Lo que más me Pareció acertado Fue una definición Que el rock Se define Por En la parte Digamos Del mensaje Es Rebelión Potencia Virtuosismo Y originalidad Creo que Hay pocas Especialidades De la música Donde hay tantos Genios virtuosos De los instrumentos Los solos De guitarra De batería O de teclado Son Para mí Los más grandes Que han existido Por ejemplo A mí Las improvisaciones Del jazz No me interesan No me interesa Un tipo Que está fabricando Sobre la marcha Digamos Una música Sin copar Que aparece Como que se está Construyendo algo Y eso se deshace Y después Se empieza Al mar Y después Se deshace En cambio El rock Siempre está Sujeto A una estructura El primer grupo Que realmente Creó el hard rock Fue el grupo Crimm Formado El año 66 Por Eric Clapton En guitarra Jack Luce En voz Y en bajo Y Jim Jim Baker En batería Después En la última fase De la década 60 Vino la explosión Los grupos Más notables Del rock Sujeron En ese periodo Porque había Una creatividad Digamos Que se imitaba De esa época Son Pink Floyd The Purple Que surge Me refiero Led Zeppelin Black Sabbath Jeter O'Tal The Doors Creed The Water Revival Y muchos otros grupos Más Entonces sucede Que después En el caso mío Cuando yo terminaba Las sesiones de clase En la Facultad de Derecho De la Universidad de Chile Que eran Atontadoras Fíjense que las jornadas Eran de lunes a sábado Y las clases eran Desde las 8 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Entonces yo cuando regresaba A la casa Antes De almorzar O hacer cualquier cosa Yo ponía rock Y miraba por las ventanas Del living de mi casa Hacia la calle Y yo veía Cómo el rock Iba interpretando Eso que yo iba viendo Y que iba oyendo Y el tema Del virtuosismo Y la originalidad Es lo que diferencia El rock De toda esa Copia Infinita Que es lo que le llaman El metal El heavy metal Y todo eso Que es más Que algo comercial Porque si usted Ve la obra De un grupo Todos los temas Son iguales Y todos los temas De uno con otro Son copiados Ahí no hay Originalidad Y el tema Del virtuosismo Está plasmado En verdaderos maestros Por ejemplo Jimmy Hendrix El más grande Gitarrista Que ha existido En el rock Pero como compositor Pero como compositor Y intérprete Yo considero Que los más grandes Son Richie Blackmore De Deep Purple Y Tony Iommi De Black Sabbath La cantidad De temas Que han compuesto Esos dos músicos Y la cantidad De riff Que han dejado En la memoria colectiva Son impresionantes Cuando se produjo El festival De Gusto Y llegó a Chile Fue una explosión Acá dio lugar Al festival De Piedra Roja En un sector Cercano Al Al estadio De la Católica En Los Domínicos Donde Actuaron Distintos grupos Chilenos Fue un desastre En materia De sonido Que se yo Pero ese fue El comienzo Digamos De la Llegada De esta música A Chile Yo el primer tema Que escuché Fue un día Que nos subimos A un bus A un trole Quiero decirle A los extranjeros Trole Eran buses Eléctricos Que existían En Santiago Que pertenecían A la empresa De transportes Colectivos Del estado Eran estatales Y no funcionaban Mediante una batería Sino que tenían Tomas corrientes Y la energía La recibían Desde arriba Había dos líneas Paralelas Electrificadas Y en esa ocasión Sonó de golpe Dentro De la radio Que tenía El bus El sonido De inagada La vida El famoso Tema De 22 minutos De Iron Butterfly Y no podíamos Saber Y no podíamos saber Qué era esto La música Hasta ese momento La música Por ejemplo De los ritos Eran canciones De 3 minutos Y esto Graba 22 minutos Y lo más importante Y lo más importante Era la parte instrumental No era la parte vocal Entonces generaba Unos ambientes Unos espacios Bueno Y después vino Todo lo otro Digamos Desde el hemisferio norte Hasta el hemisferio sur Donde nosotros vivíamos Y para nosotros Eso fue la revolución No la del marxismo Ni nada que se le pareciera El tema Que también me han tirado Digamos algunos Como que si yo Escucho rock Tengo que ser drogadicto Bueno Mire Señora o señor Le voy a decir Que alguien Mucho más Santo Que yo Como era Jesucristo Se sentaba A conversar Con prostitutas Con publicanos Con recaudadores Impuestos Y fíjese Que no se contaminaba Entonces eso no es Digamos Como usted cree O como usted piensa Y Las improvisaciones Efectivamente Las iniciaron Las bandas de jazz Que en un momento Terminado Se salían Del Del pentagrama Y hacían Digamos La entrega máxima Del artista Y eso producía El éxtasis En el público Y en el rock Es eso Es llevar Al público A sentir Lo que siente El artista Esa intensidad Ese dramatismo Esa epifanía O esa experiencia Que tiene el artista Se le transmite A las masas Cuando Especialmente Se hacen Esos Solos Instrumentales O duelos Instrumentales O duelos Entre instrumento Y voz Y se va creando Digamos Una música Totalmente Intensa Entonces Vamos a A ir hablando A medida que veamos Los videos El primer video Que vamos a ver Es Another brick In the world Que está Es Digamos El tema Más conocido Del álbum De Pink Floyd Del año 1979 The world Y después Seguimos Conversando De Pink Floyd . Estamos Temos Etc Música Música We don't need no education We don't need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teacher, leave them kids alone Hey, teacher, leave them kids alone All in all, it's just another brick in the wall All in all, you're just another brick in the wall We don't need no education We don't need no school control No dark sarcasm in the classroom Teacher, leave them kids alone Hey, teacher, leave them kids alone All in all, you're just another brick in the wall All in all, you're just another brick in the wall Oh, you're just another brick in the wall I'm sorry,ажero, leave them early for us All in all, you're just another brick in the wall All in all, you're just another brick in the wall You're just another brick in the wall ¡Suscríbete al canal! Les quiero decir que esta obra, el álbum, The Wall, es la obra cumbre del rock. No es la obra más vendida por Pink Floyd. El álbum más vendido por Pink Floyd es El Lado Oscuro de la Luna, The Dark Side of the Moon. Y Pink Floyd fue un grupo que se formó el año 1965 en Inglaterra. Eran estudiantes de arquitectura y así se fueron conociendo. Y en un principio estaba Roger Waters, Nick Mason en batería, Roger Waters en bajo y en teclado Richard Wright y Sid Barrett, que era el guitarrista, el vocalista y el genio del grupo. Con esta formación sacaron los primeros álbumes que fueron, digamos, totalmente revolucionarios para la música que había en ese momento. Y el genio creativo era Sid Barrett. Pero desgraciadamente Sid Barrett era un hombre extremadamente drogadicto y además parece que tenía problemas psicológicos. Por lo tanto participó en el primer álbum, The Piper of the Gates, perdón, At the Gates of Dawn, El Gaitero de las Puertas del Amanecer. Y después participó en el segundo álbum, que es del año 67, A South Surfer of Secret, un platillo lleno de secretos en que grabó algunos temas. Como se enfermó y no pudo continuar, y después se enfermó para siempre de esquizofrenia y murió hace pocos años, lo reemplazó entonces David Girmont, que era amigo de todos ellos, y Girmont, digamos, es un genio de la guitarra. Luego, el año 69, publicaron música para un film de Antonioni, que se llama More, publicaron uno, el álbum del 69, Umaguma, que el nombre, tengo entendido, es un dios maya. El año 70, publicaron Atom, Her Mother, Madre y Corazón de Átomo, que es un álbum bastante interesante. Pero sus grandes deséxitos para mí empezaron en la década 70, el año 71, el Middle, que tiene dos temas fenomenales, uno de estos días y el tema Echos. Después, viene Obscure by Clouds, oscurecido por nubes. El 72, el 73, The Dark Side of the Moon, donde hay temas inolvidables, que son, digamos, de la historia del rock. El 75, Wish You Were Here, quisiera que estuviera aquí, que está dedicado a Sid Barrett. El 77, Animals, el 79, The Wall, el 83, The Final Cut, y en ese momento echaron a Roger Waters, que ya se había peleado con todo. Y los últimos tres álbumes los sacaron entre los tres restantes, que son, The Momentary Lapse of Reason, del 87, The Division Bell, del 94, y The Endless River, del 2014. La última actuación la hicieron el año 2022, este año. Sin embargo, falleció Richard Wright, así que el grupo sigue encabezado por David Jimmull y el baterista Nick Mason. Entonces, ahora vamos a escuchar una versión en vivo del famoso tema Money, dinero, del álbum The Dark Side of the Moon. Money, dinero, del álbum The Dark Side of the Moon. Money, dinero, del álbum The Dark Side of the Moon. Money, dinero, del álbum The Dark Side of the Moon. Money, money, dinero, del álbum The Dark I Jack of the Moon. ¡Gracias! 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 es una parodia sobre el tema del dinero y está muy bien hecho y lo otro que hay que mencionar de Pink Floyd es que como ellos eran estudiantes de arquitectura ellos creaban los sonidos especiales y todo digamos el láser y la figura y lo espacial como nadie en las actuaciones en vivo ahora vamos a ver otra actuación en vivo en que interpretan dos temas uno es el tema Time, también del álbum El lado oscuro de la luna y el otro tema es On The Run que es del álbum The World y también participa Rachel Fury los invito a verlo La Fiesta de la luna La Fiesta de la Luna La Fiesta de la Luna Gracias por ver el video. 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 Yo no fui conservador. Uno tiene la verdad. Y la verdad. Y buscando la verdad. Y la verdad. Y los instrumentos. Y la verdad. Y la verdad. Y la verdad. Y la verdad.